Música De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Pida mía de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Nomás de los tilamaistes y un gato que estaba allí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber qué iba a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrían meses enteros y hoy empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los verán Música Su bendición y el recargo que en mi mente guardo yo Al que lanzó los murieron y mi novia hace caso De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Pida mía de mis ojitos que me vine y los dejé Música Su bendición y el recargo que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia hace caso Música 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 Música